Hola a todos y bienvenidos a este segundo vídeo del día de hoy en el canal. Aprovechando que ayer en el circuito de Bahrain, en la que es la primera carrera de la temporada, los dos Ferraris quedaron en primera y en segunda posición, vamos a aprovechar para hablar de uno de sus principales sponsors, de uno de sus principales patrocinadores, como es por supuesto el proyecto de Velas. Velas es un proyecto del cual ya hemos hablado anteriormente en el canal, de hecho os invito a que vayáis a ver esos vídeos. De hecho, también habíamos comentado el acuerdo con Ferrari. Y a mí esto es una cosa que, bueno, la pasamos por alto un poco, pero es bastante interesante, porque en el fondo, bueno, para los que estéis sobre todo un poco metidos en el mundo de la Fórmula 1, pues sabéis que esta temporada hay bastantes equipos, bastantes escuderías, con patrocinadores relacionados con la blockchain. De hecho, mismamente, Crypto.com, sabéis que es uno de los principales exchanges del mundo, patrocina lo que es la Fórmula 1 completa, pero luego las distintas escuderías tienen algunos patrocinadores. Sin ir más lejos, Alpine, por ejemplo, la de Fernando Alonso, tiene de patrocinador a Binance. Otra de ellas tiene a FTX, que es otro de los principales exchanges. Otra tiene a Phantom. Pero bueno, me resulta, entre comillas, curioso que Velas, que al final es un proyecto que, bueno, no es que sea el más grande del mundo, ya haya firmado con Ferrari, pues, sinceramente, me parece, bueno, interesante, porque al final Ferrari, pues, es una escudería y una marca conocida por todos y una marca muy grande. De hecho, este acuerdo no solo consiste en patrocinar la escudería de Fórmula 1, sino que se hablaba de que, bueno, en el futuro se irán sacando, pues, distintas colecciones de NFTs basadas en tecnología blockchain y demás cosillas que también, por supuesto, van a venir bien a Ferrari, pero van a venir mucho mejor todavía a Velas. Así que, nada, vamos a hablar y hacer un repaso a este proyecto que, como digo, pues, habíamos analizado en el canal, pero hace unas cuantas semanas que no lo comentamos. Lo primero que quiero decir es que, bueno, la verdad, ha ido haciendo poco a poco las cosas bastante bien. De hecho, he estado investigando un poquillo y, al final, Velas es una de las marcas más reputadas dentro de lo que es el ecosistema blockchain, el ecosistema startup, y ha recibido, pues, bastantes premios o bastantes condecoraciones de distintas firmas, pues, de auditoría o de opinión en el mundo de la blockchain. Así que, la verdad es que, bueno, como digo, está muy bien valorada por los insiders. Además, también, para los que, bueno, no conozcáis este proyecto, deciros que se hace llamar a sí misma o se autodefine como, a día de hoy, la blockchain compatible con la EVM, con Ethereum Virtual Machine, más rápida y más eficiente del mundo. Esto, bueno, tiene sus salvedades, pero, al final, es así como os autodefine y es cierto que, a nivel de rendimiento, pues, ofrece un muy buen rendimiento. Forma parte de todas esas blockchains que compiten, pues, un poquito con Ethereum, con Solana, y las intentan mejorar tanto en coste de transacción como en velocidad de transacción, en todas estas métricas que, al final, como sabéis, pues, hay varios proyectos que compiten un poco por lo mismo. Pero, bueno, lo que me quería centrar, principalmente, es un poco los proyectos que han ido saliendo y cómo ha ido creciendo poco a poco su ecosistema. Para ello, por supuesto, vamos a echar mano de Fijama, que es la página que solemos usar siempre, y aquí vamos a donde pone Chains para que nos salgan ordenadas las distintas blockchains en función del TVL. Y tenemos que bajar hasta la posición número 49 para encontrar el proyecto de Velas. Velas, podemos ver aquí cómo tiene cinco protocolos ahora mismo, cinco aplicaciones descentralizadas dentro de su blockchain, con un valor bloqueado total de unos 33 millones de dólares, aunque podemos ver cómo realmente se lo llevan entre estos dos DEX, WagyuSwap y Astroswap. Todo lo demás, bueno, pues, no es tampoco muy, muy relevante. Pero es cierto que para un proyecto que, entre comillas, está empezando, que está en esa etapa inicial, al final que ya haya distintos proyectos, pues, con estas características es siempre muy importante, porque al final, pues, está demostrando que hay cierto interés de los inversores, pues, en apostar por el proyecto, en depositar aquí sus tokens y en, bueno, crecer de la mano de su ecosistema. Así que, sinceramente, pinta muy bien. De hecho, también, pues, he estado investigando su comunidad, su Twitter y demás, los distintos Twitters que tienen, y hay que destacar que tienen una gran comunidad allí en Twitter. Hay muchas cuentas que comparten todo el rato información, también tienen una DAO muy importante que ha creado su propia Stablecoin. Bueno, tienen cosillas, hay también bastantes proyectos de NFTs. De hecho, me ha recordado un poco a lo que hacía Rose, o, bueno, lo que de hecho sigue haciendo Rose, que, como sabéis, pues, de repente, en paralelo a todo esto del protocolo, o sea, de los distintos protocolos DeFi, también iban saliendo un montón de colecciones de NFTs que, al final, no me parecen tan interesantes desde el punto de vista de especulación pura con los NFTs, sino que me parecen interesantes porque ayudan a generar comunidad. Al final, pues, a la gente le hace gracia, quiere comprar los NFTs, se siente parte de todo esto, y eso para un proyecto, o para el futuro, mejor dicho, de un proyecto, es siempre una muy buena noticia. Y ahora me gustaría que le echáramos un vistazo a la situación actual de su cotización. Para ello, vamos a echar mano también de la página que solemos utilizar. A mí me gusta más CoinMarketCap, pero, sinceramente, CoinGecko, que no sé si la conoceréis, pero es muy parecida. Creo, o sospecho que tiene información un poquito más, bueno, de mejor calidad, ¿no? Como que me parece que tiene información un poco más precisa. Pero, bueno, la verdad que más o menos son páginas parecidas. Bueno, entramos en Velas. Podemos ver cómo Velas está ahora mismo en la posición número 128 en cuanto a capitalización de mercado. O sea, al final es lo que veníamos comentando, que es un proyecto que todavía está en una etapa relativamente inicial. Podemos ver que, bueno, más o menos está cerca de los 500 millones de capitalización de mercado. Bueno, no está nada mal. Y, bueno, aquí podemos ver un poco lo que ha venido haciendo en los últimos meses, ¿no? Bueno, lo primero, aquí tenemos este máximo. A ver si lo consigo cuadrar, que esto es más difícil. Jolín. Bueno, justo este máximo que lo hizo a inicios de año. No recuerdo si fue justo cuando anunciaron el acuerdo con Ferrari. Sospecho que sí. Y luego, bueno, ha tenido un patrón relativamente similar al que han tenido, pues, todas las altcoins a raíz de la caída del Bitcoin, a raíz del conflicto en Ucrania y todo este tipo de cosas. Sin embargo, podemos ver cómo, si bien la caída de este máximo fue bastante abrupta, ahora, bueno, ha estado bastante lateral y no ha tenido, pues, unas grandes caídas como, por ejemplo, sí que hemos podido ver en Syscoin mismamente. O sea que, bueno, no ha tenido mal comportamiento tampoco, dada la difícil situación, vamos a decir, del mercado. De hecho, no sé si os habéis fijado también que por aquí nos dice que Velas está en 460 y... casi 466 mil watchlist. Esto, alguna vez lo comento en el canal y puede parecer una tontería, pero no lo es tanto. Y es que al final es un proyecto pequeño, pero que tiene bastante interés. O sea, al final, la gente, pues, se lo guarda aquí, ¿no? Le da favoritos y lo tiene en vigilancia. Pues, a lo mejor lo han invertido en él, pero lo quieren estar observando para ver un poquito qué es lo que hace. Y a mí, sinceramente, este me parece que es el tipo de proyecto. Si voy a poner mi pantalla en grande ya para ir un poco concluyendo el vídeo. Me parece que es el tipo de proyectos que va haciendo las cosas, pues, a lo mejor un poco más despacio, pero muy bien, ¿no? Como que no terminan de cometer ningún error, sino que, pues, van sacando protocolos DeFi de bastante calidad, tienen una comunidad muy buena. Lo que es la comunicación de la empresa es también muy interesante. Están firmando distintos acuerdos con empresas muy top, como Ferrari, también como una empresa espacial. Bueno, como que me da la sensación de que están haciendo las cosas muy bien. Se están metiendo también mucho en el mundo empresarial, que al final es donde realmente está el dinero, ¿no? No tanto en los inversores, pues, un poquito retail como somos nosotros, sino que se está saliendo mover muy bien. Así que yo, sinceramente, voy a seguir apostando mucho por este proyecto. A mí, sinceramente, me gusta bastante. Llevo invertido mucho tiempo y creo que voy a seguir haciéndolo. Así que, por supuesto, esto no es una recomendación de inversión. Aquí cada uno tiene que llevar a cabo sus propios análisis y tomar sus propias decisiones. Para mí, sinceramente, es un proyecto que me gusta bastante. Ahora, al final, tenemos que esperar un poco lo que decimos siempre de los proyectos. Y es que, pues, a medida que se vaya recuperando el mercado y que, bueno, tengamos un mediados y finales de año 2022 muy bueno, que al final es un poco mi opinión. O sea, hemos tenido un inicio difícil también por el conflicto de Ucrania y demás. Pero creo que, al final, antes o después nos terminaremos recuperando. Volveremos a tener un alt season, un bullrun, volverá todo a subir. Y creo que si juntamos esto con que, bueno, que hará que las criptomonedas, las altcoins acerquen otra vez a máximos, con que probablemente Velas, pues, siga anunciando distintos acuerdos de patrocinio, distintos sponsors, también sigan anunciando más protocolos y más, en general, aplicaciones para su ecosistema y demás, pues, creo que, bueno, tiene un poquito el caldo de cultivo perfecto para que termine triunfando y termine siendo un proyecto de éxito. Aunque, bueno, por supuesto, todavía tienen que hacer las cosas mejor, tienen que seguir, pues, creciendo. Y eso, pues, realmente nadie sabe al 100% qué es lo que va a suceder, ¿no? Al final, son varios los proyectos que están en esta etapa, en esta misma etapa, y no todos van a terminar teniendo mucho éxito. A lo mejor alguno se termina quedando por el camino. Pero, bueno, yo, sinceramente, Velas es un proyecto que me gusta y que voy a seguir confiando en él. Ahora, me gustaría que vosotros me dejarais en los comentarios qué opináis tanto sobre Velas como los distintos proyectos del mercado que os gustaría que analizase. Y, por supuesto, que lo tendré en cuenta para futuros vídeos. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que haré en el futuro. Y también, como digo siempre, que soy muy pesado con esto, os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal por la que intento compartir información, noticias, análisis, un montón de cosas que creo que pueden seros de utilidad. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.